El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran nefias y cinco eran prudentes. Las nefias al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite. En cambio las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El Esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, que llega el Esposo, salida a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las nefias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el Esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al final es la palabra que el Señor quiere. Estaba en otra página, entonces Manu ha leído lectura, me parece que era del Eclesiástico, de la sabiduría. Es la palabra que hoy ha querido que el Señor escuchases. Hoy los sabios de este mundo, sabiendo tanto, saben menos. No reconocen al autor de todo. Y cada vez vamos más lejos, cada vez vemos cosas más impresionantes. Les digo que se han descubierto soles que caben una burrada, millones o no sé, una burrada de nuestro sol. O sea, para que veáis las dimensiones. Y aún así, no acaban de entender quién es más grande que toda esa grandeza. Quien la ha hecho, porque todo también tiene un orden, tiene unas medidas, tiene una exactitud, una precisión. Y eso sabemos que el azar no lo trae. ¿Llaman un Big Bang del azar? Es imposible. Es que si realmente son científicos, son sabios, pues tendrían que saber que nada sale porque sí. Si hay algo que empieza, que tiene orden, es que hay una mente con sabiduría, con inteligencia, que lo ha puesto en movimiento. Que lo ha hecho que exista. Nosotros sabemos, por revelación, no por observación, sino por revelación, el mismo Dios nos lo ha contado. Que Dios existe y que es amor. Y que todo lo que hay que es precioso, que es buenísimo, que es hermoso, es una manifestación de ese amor. Pero lo decía la lectura, es que no tenéis excusa. Porque si habéis llegado a la conclusión de tantas cosas, no habéis llegado a la conclusión de lo que es más grande que todas ellas. Ahora, si tú, conociendo, sabiendo que existe Dios, que no es algo, sino que es alguien. Que es el amor de los amores, que es la llave que abre tu corazón. No estás esperándolo. Pues también se te puede tratar como una de estas vírgenes necias. Sabes mucho, pero tampoco te sirve de nada. Sabes que Dios te ama. Sabes que Dios es bueno. Sabes que Dios es eterno en misericordia. Que es justo. Sabes mucho. Pero no vives con el aceite que necesitas. Es curioso que de estas vírgenes, tanto las necias como las sensatas, se duermen. Y esto puede pasar. Porque en el camino de la vida, pues llegas a una especie de rutina. Y la rutina hace que pierdas un poco la expectación. Todo cristiano debería estar esperando la venida de Jesucristo en su tiempo. Y tenerlo como algo vivo, algo real, que puede suceder, si no es porque él viene en persona, es porque tú te vas hacia él, ¿no? Porque te mueres. Y nos va a llegar a un día a otro. Y no tenemos una fecha cierta de la caducidad. Pero no es que muchos pensamos que llegaremos a viejos, pero nadie lo ha dicho. Solo Dios sabe. No sabéis ni el día ni la hora. Por eso, velad. Tienes esta revelación de Dios, que a lo mejor te han transmitido tus padres. A lo mejor, ¿no? Has sido tú que, pues porque has tenido un tiempo de querer saber, estabas abierto a Dios, pues has recibido que Dios te ama, que ha perdonado tus pecados, que te da una nueva vida. Pero si no estás en vela, no te va a servir. ¿Qué es estar en vela? Esperando que tu máximo anhelo no son las cosas de este mundo. Tu máximo anhelo es saber más de él, conocerlo más. Vivir creyendo en él de manera activa. Buscando su rostro. Una palabra suya. Si hoy vienes aquí es porque buscas una palabra. Una palabra que Dios te dé hoy, te da la paz. Te devuelve la alegría. Vives con la esperanza. Vives con un amor verdadero. Por eso hoy el Señor te llama como a todos y todos los días es a la conversión. Si no la necesitas, pues enhorabuena. Quiere decir que ya vives así con esta expectativa. Y si no, conviértete. Busca la excelencia. No te quedes con hacer lo que hacen los demás. Busca ser una virgen prudente. Qué doloroso sería que llegases a las puertas, llamases. Señor, ábreme. No sé quién eres. No te conozco. Acojamos esta palabra. Siempre Dios nos habla porque nos ama, nos quiere. Y todo lo que estás viendo, ya sea de la naturaleza, la belleza también, de la fe. Todo. Es para que hoy vivas enamorado de él. Buscándolo. Pongámoslo de pie. Continuemos. Gracias.